¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¡Pastolería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro 3, Gears of the Dragon! Y vamos a continuar, como veis estamos aquí en el lago del atardecer y... nos vamos a ir pues sinceramente no sé a dónde vamos a ir vamos a meternos aquí en el agua como ya sabéis, hicimos este nivel de aquí los Alpes congelados, que... bueno, los altares perdón, congelados, que lo completamos ayer ya con el Yeti con el Yeti Velde que desbloqueamos aquí en el puesto de Velde vale, esto es todo lo que hicimos ayer, también completamos uno de los niveles Terrafa de Bamboo, que habíamos dejado a medias y ahora, pues bueno, pues hay varios niveles realmente, nos tenemos este por aquí de flota perdida, y por aquí dentro diría que hay otro nivel efectivamente, tenemos aquí otro nivel así que yo creo que van a ser estos dos niveles los que hagamos hoy ¿Cuántos niveles son realmente? Son, vale, son cuatro niveles normales más el nivel del personaje más la ruta más el jefe más el nivel de Sparks ¿vale? es decir, son cuatro niveles eh... otros cuatro aquí son ocho más, digamos, el nivel de la zona eh... nueve son nueve niveles, eh por cada mundo y no sé cuántos mundos hay pero de momento, tres flota de medida, ¿vale? ese nivel son cuatro niveles normales de los cuales he hecho uno este es el segundo el tercero es ese que hemos visto allí dentro y tiene que haber un cuarto por ahí que buscaremos ya en el siguiente episodio vamos a la flota perdida ¿vale? eh... flota perdida a ver, ¿en qué va a consistir esto? pues no lo sé pero flota perdida eh... vemos ahí un barco hundido mmm... va a ser un nivel de agua mmm... 200% vaya quizá hay algo fuera del agua pero seguramente sea a un nivel acuático este tío es andaluz este tío es andaluz, tío este tío es muy andaluz, eh este tío es muy andaluz este... el minero este el topo o lo que sea eh... bueno vale eh... mola mola, tío mola bastante yo también soy andaluz pero bueno no sé se disimula un poco el acento aquí en los vídeos ¿no? quizá sí puede ser tenemos aquí gemas ¿vale? vamos a ir pillando gemas eh... vale es un poco raro esto hay enemigos allí voladores no sé cómo podré reventarlos o sí sí sé cómo podré reventarlos porque tenemos aquí esta bola aaa no, no, no muy bien muy bien desde aquí abajo puedo darles no lo sé ¿esto es un rino? no, son dos rinox ¿qué hacen dos rinox aquí? no lo sé pero aquí hay otra bola aquí hay otra bola que puedo tirarle a ese rinox de mierda no le he dado no, pues si no le he dado pues nada pues volvemos atrás desde aquí me dispara sí, sí me dispara me dispara pero lo he dado yo a él vale podría darle otra sí, de hecho voy a darle otra a ver vida para sparks nunca viene mal vale, hay cañones vale, hay cañones aquí hay dos rinox también oye, nivel es un poco raro por allí no hay nada que quiero mirar otra vez me extraña que no haya nada había unas cuantas gemas por aquí pero no hay nada más no, parece que no que no hay nada más me extraña un poco pero bueno a priori no no se ve nada tenemos aquí el cañón tenemos ahí a ese hombre que está esperando a ver, vamos a ir con la calma vamos a reventar a los pájaros estos a ver, hay que subir un poco hay que subir un poco la altura ya por aquí le debería estar dando alguno ¿no? digo yo vale, ahí le he dado a uno y al otro estoy intentando subir a la altura no sube más, eh la altura no sube más veis allí que hay un momento en el que baja allí hay un momento en el que baja vale, 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 vale vamos a esperar veis que allí allí baja allí baja, tío pero no llego vale, voy a esperar a que pase por allí voy a dejar de disparar y ahora hostia, no lo he pillado por poco, tío por empezar a disparar tarde es que no es tarde en llegar, eh vamos a empezar vamos a ir disparando vamos a ir disparando oye, en serio no le he dado a ninguno es que no sube más el cañón, tío y a este de aquí mira, voy a dejar de disparar a los pájaros, ¿vale? a los pájaros voy a dejar de dispararles a ver, las calaveras estas las puedo reventar o algo nada no, con eso no puedo hacer nada pero aquí sí hay una X supongo que tendremos que disparar ahí y... no sé algún sitio más donde tengamos que disparar podría darle a los cangrejos pero vamos que... eh, al cofre vale vamos a reventar el cofre un poco más alto ahí está y hay otro pájaro por aquí, ¿no? lo acabo de pasar por aquí bueno, pájaros estos, tío le he conseguido dar a uno e igual tengo que darle al resto también con este cañón, eh no puedo subir por aquí ¿en serio? no sé parece que no puedo subir por ahí pero aquí está pasando un pájaro de estos, tío mira, voy a pasar porque parece que no puedo subir ahí arriba tampoco puedo darle bueno, ha pasado la típica de que si le das a flotar demasiado rápido te tira abajo no puedo darle a los pájaros allí no puedo subir por ahí arriba vamos a continuar por aquí que es por donde parece que continúo al nivel normal y al otro lado llegaremos ahora supongo vale, he reventado al cangrejo que lo había perdido de vista tío, los cangrejos estos son un poco pesados los cangrejos, tío en serio, no les doy, tío ¿qué pasa? ¿sabes? ¿qué pasa? que no les doy a los cangrejos de mierda no lo sé vamos a pillar esto para ti te voy a reventar para ti te voy a reventar vamos por allá no me vas a dar, tío eres un poco inútil pillamos vida por Sparks que siempre viene bien vamos a pillar estas quemas aquí que están escondidas más cangrejos, tío en serio sí, sí esos cangrejos son fáciles son fáciles de matar lo que pasa que no sé no los estoy quitando estoy teniendo mala precisión con ellos por ahí se puede ir pero yo todavía no puedo llegar hasta ahí así que habrá que continuar por aquí delante ¿qué pasa, crack? a este tío no le ataca a nadie qué bien, ¿no? oye, qué suerte tiene, ¿no? qué suerte tiene que no le ataca a nadie a ver por aquí gemas escondidas otro cangrejo vamos a reventarlo puedo ir allí enfrente pero allí enfrente se puede llegar de otra forma no estoy seguro no estoy nada seguro de momento lo voy a poner aquí mira, usted está aquí esperando ya ¿sabes? ¿qué leo ahora? está esperando ya que le abra desde aquí puedo reventar a ese cangrejo que no es una mala idea porque son muy pesados los cangrejos oye, ¿sería no le voy a dar el cangrejito o qué? vale y desde aquí supongo que a este pájaro le puedo dar seguro a aquel de allí le he dado y a este de aquí puedo darle vale alguno más alguno más voy a dejar de dar giros que me estoy mareando y parece que no hay nadie parece que no hay nadie más a quien pueda darle por allí a ver, voy a voy a ir hasta allí pero vale por aquí puedo venir podría venir desde aquí le he dado buena investida creo y no le he hecho nada vale, fuera fuera los los rinox estos fantasmas bueno, fantasmas fantasmas de mentira van con una sábana sin más lo que no sé es cómo hacen para volar tienen alas ¿cómo tienen alas esos rinox? no lo sé a ese no le he dado pero no estoy seguro de poder darle así que vamos a venir aquí y ahora pues veremos si puedo pillar algún cañón o algo este está aquí esperando con un cofre podría ser el final del nivel podría ser el final del nivel vamos a hablar con él antes de seguir y a ver qué nos cuenta vale el loco nos da a Craig y el loco por lo que veo está solo aquí es el único es el único que hay aquí el resto son rinox no hemos visto ningún personaje como él vale tenemos por aquí el scud y por aquí tenemos para subir son dos caminos no sé vamos a seguir este primero por ejemplo un poco no sé es que no sé si hay alguna diferencia si hay algo vale mira hay un cañón aquí que esto bueno esto era necesario era necesario vale yo estaba intentando reventar antes a los pájaros estos y es que no podía vale a ese le voy a dar a ver por ahí yo creo que no va mal mira ahí está a ver ese no sé si lo pillo no lo pillo pero va a aparecer por aquí ahí está fuera vale queda alguno más tiene que quedar alguno más ¿no? mira ahí está ahí está ahí queda ese vale lo bueno es que eso tiene balas ilimitadas eso es bastante bueno vale ahí está bien a los cañones sí a los cañones y desde aquí lo que voy a mirar es si hay algún cofre o algo porque si me lo dejo lo dejo se va liar mira ahí hay uno ¿no? mirad ¿veis? ahí hay un cofre vale esto tiene que ir bastante más alto vale vamos a tirarlo más alto estoy tirándolo al máximo ¿vale? vale al máximo no al máximo choca con eso a ver no estoy seguro de si he reventado ese cofre lo he reventado ese cofre ¿en serio? mmm ¿hola? a ver esto es el máximo ahí está claro porque no hay que tirarlo aquí se queda corto a ver hay que ser ahí ahora ha sonado ¿vale? ha sonado como han reventado las joyas bien pues yo diría que ya sí que sí está todo visto así que solo lo que da ir recogiendo las gemas de las zonas a las que podemos volar desde este barco vamos a pillar estas gemas por cierto pensaba yo que era de hecho he dicho 200% a nivel acuático pues toma nivel acuático no es un nivel acuático pensaba que sí de hecho daba por hecho que sí que iba a ser un nivel acuático pero no es bueno mejor para mí porque no es que me gusten demasiado prefiero un nivel así como este vale vamos a ir vamos a ir vamos a ir pues por aquí podemos salir y por aquí vamos a volar allí enfrente sí vamos a volar allí enfrente amigo lo que tenemos aquí yo pensaba que esto iba a comunicar con lo que hay allá a la izquierda pero no esto nos lleva a una zona por un momento he pensado que era lo mismo de antes ¿sabes? con el escudo pero no, no ¿qué te cuentas? estas aguas son mis favoritas para bucear pero no voy a poder pillar ningún botín con tanto suma patrullando podría traer el suma que compré con chatarra eh sí pulsa saltar para acelerar y cuando tenga un submarino en el punto de mira el torpedo comenzará a fijar el objetivo cuando fije un objetivo pulsa ataque para disparar ok vale X para acelerar espera que los círculos rojos se fijen en un objetivo y dispara torpedos con un círculo vale no parece complicado tendría que haber pillado ¿por qué no pillas ese escudo de Spiro? quizás el escudo es para después para otra cosa no lo sé vale mira aquí tenemos escudo vale vale ya ha pillado ya ha fijado objetivo vale hay gemas por aquí hay cosas vale no puedo no puedo coger gemas no puedo coger gemas así que vale vale espérate porque creo que tiene que fijar tres círculos tiene como tres círculos detrás y creo que hay que fijar los tres vale 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 hay que fijar los tres círculos vale 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 claro y no puedes perderlo porque si lo pierdes de vista si lo pierdes de vista pasa eso que habéis visto vale vamos a aumentarnos por aquí que había uno las gemas no puedo cogerlas joder tío pilla este ya vale ya está vale ya está venga llevamos tres vale ya está cuatro vale vale he reventado esto pero estaba viendo venir que voy a tener que reventarlo yo aquí está el ritmo que este aquí está el ritmo que este por cierto me gustaría mirar si hay más cofres que sí que los hay vale voy a reventar los cofres queda uno queda uno pero voy a reventar los cofres porque si no después estoy viendo que no voy a poder reventarlos después me estoy viendo venir que no voy a poder reventarlos y no me apetece eso vale a ver por aquí arriba un poco más arriba no hay ningún cofre más hemos roto dos eh hemos roto dos no hay un tercero madre mía las carreras de de rallies aquí eh al lado de mi casa de verdad increíble vale no parece que haya ninguno más por aquí abajo algún sitio no hay que meterse no parece que haya ningún cofre más vale voy a confiar en que no queda ninguno no sé si podré coger el submarino después y ahora nos queda ver dónde está el el que falta vale mira aquí está venga ya tío en serio lo había fijado ya lo había fijado ya pero se ha metido por aquí a ver a ver porque va bastante rápido eh otra vez ha pasado lo mismo tío exactamente lo mismo pues no 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 es que pasa lo mismo tío tengo que acelerar bastante no puedo tío voy a esperarlo aquí voy a esperarlo aquí ya está tío si siempre haces el mismo recorrido en cuanto pase por aquí hola vas a pasar por aquí que pasa que ha cambiado el recorrido ahora porque estoy yo aquí o que eh mmm si básicamente vale ya está venga ya está tío bien vale tenemos ahí la recompensa eh Ithel supongo que se pronunciará la verdad es que no sé por qué están los nombres en inglés podría haber puesto nombres españoles tío para los huevos pero bueno antes tenía mucho sentido da igual no he dicho nada qué pasa vale pues nada habrá que destruir más submarinos venga sí sé cómo se destruyen círculo acelerar eh no X acelerar círculo disparar vale entonces serán seis supongo que ahora serán más igual ahora me atacan eh no para aumentar la dificultad no sé no sé estoy haciendo suposiciones vale eso sí ahora oye no le voy a dar ah que tengo que darle dos veces ¿o qué? no esto lo he roto de una no sé dos de siete a ver alguno más mira por aquí hay uno vale tres de siete vale esto lo he pillado de casualidad eh ojo porque aquí hay otra vale ahí está cinco cinco otra vez el de este camino tío en serio otra vez y va a ser súper rápido ¿no? ¿o qué? sí tiene pinta sí tiene pinta tiene mucha pinta que va a ser súper rápido y difícil queda otro además de este pero bueno mierda ay este este es pesado eh este es pesado esto es una mina esto es una mina voy a reventarla por si acaso ¿eh? a ver a ver a ver a ver ¿qué ha pasado ahí? pero se reventaba la mina mmm ¿qué pasó? no puedo reventar minas esto es nuevo ¿no? esto ¿dónde estaba? el contrato no ponía nada de no romper minas a ese primero lo he tenido que dar otra vez dos veces no sé no sé pero solo nos quedaban dos y ahora pues se ha complicado un poco vale llevamos cuatro a ver este de aquí vale no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo este se ha dado por el pesado ¿o qué? a ver este este a ver tío porque se están cruzando aquí antes se lo habíamos pillado ahí en un buen orden se me están cruzando tío y se está liando aquí eh dos venga tres venga este fuera vale llevamos cinco vale a este le hemos hecho dar la vuelta le he dado una vez tío le he dado no jodas a este hay que darle dos veces a este hay que darle dos veces tío como al primero al primero hay que darle dos veces las dos veces que lo hemos intentado hacer le hemos tenido que dar dos veces ¿veis? a este le hemos tenido que dar dos veces ahora y a este y a este creo que le hemos dado una donde se ha metido vale ya está bien vale pues Dolores joder pasamos de Ithel nombre que nos ha gustado en mi vida a Dolores ¿sabes? un nombre completamente español bueno da igual ¿puedo volver ya a nadar? no, no, no no quiero montarme en submarino no quiero montarme en submarino pero si quiero ir al agua ¿esto tiene tiempo? esto tiene tiempo es decir que voy a tener que subir aquí a la superficie a pillar el a pillar esto otra vez ah vale, vale, vale hay otro aquí hay otro aquí pero bueno igualmente es es un poco molesto tener que venir aquí a cogerlo y además ¿veis que? no dura demasiado no dura demasiado esto vamos a ir mirando ¿dónde está esto? sí, sí, sí sé que se me acaba vale, lo tenemos aquí bueno a ver si me meto madre mía me he quedado justísimo vale hay que venir con tiempo hay que venir con tiempo porque se puede liar a ver por aquí nos hemos dejado algo por aquí mira que hay botellas es bastante molesto la verdad es que el de aquí abajo te lo podrían poner infinito el de aquí abajo te lo podrían poner infinito eso es una realidad a ver por arriba hay gemas sí, ¿verdad? sí por arriba también hay gemas pues hay que pillarlas hay que pillarlas y creo que el único de escudos es ese de ahí abajo así que habrá que bajar otra vez joder tío que te las pongas así todas repartidas uno en una tío es un poco molesto no llego no llego uuuh madre mía chaval no me preguntéis cómo lo he hecho porque no lo sé pensaba que no llegaba es que mirad es que solo en subir pierdo ya muchísimo tiempo tío es que no me da tiempo ni de dar toda la vuelta entera de esto vale hemos pillado todo esto a ver si llego madre mía justísimo justísimo tío es que es una mierda esto esto es una mierda tío se te va el tiempo rapidísimo vale estoy volviendo ya para cogerlo otra vez porque se me va a acabar vale tiene que haber otros caminos por aquí ¿no? o por aquí hemos ido ya por aquí parece que hemos ido ya voy a pillar otra vez voy a pillar otra vez tío pero es que estamos estamos bastante limitados a ver voy a marcar a Sparks Sparks ¿dónde hay? Sparks ¿dónde hay? no, no, no Sparks por aquí no hay me estoy dando Sparks pero no me hace ni caso a ver ¿en qué dirección? no sé qué dirección me está marcando ¿por aquí quizá? me están marcando fuera de aquí Sparks ¿no quedan gemas aquí Sparks? ¿me estás queriendo decir eso Sparks? a ver no, parece que no se está marcando ya afuera ¿no? vale, sí, sí aquí Sparks nos está marcando claramente fuera y hay que atravesar un portal si tenemos que atravesar un portal y nos está marcando allí es porque aquí ya no queda más vale, bien que así me entró en un ácido eso no habría estado tan bien a ver quería probar a venir para acá no, venir para acá no es una opción al menos no desde ahí desde esas alturas vamos a pillar esto y vamos a volver a ir al barco vamos a volver al barco y desde el barco supongo que tendremos que saltar a otra zona vale bien, no es malo el nivel me mola me mola el nivel además nos meten el ácido que hacía tiempo que no me llevamos el ácido esto puede ser que sea la primera vez y vemos el ácido en este en este Spiro 3 vamos a entrar por aquí por aquí hemos ido por aquí realmente no hay nada no, por aquí no hay nada por ahí podemos huir, eh ¿dónde nos lleva esto? ¿a este barco? vale, nos lleva aquí vale, bien aquí arriba hay cosas no, seguro no, cosas no había pero nos habíamos dejado una gema en este barco vale ahí tenemos por cierto abajo el escudo tenemos por ahí el escudo que habrá que usar habrá que usar por aquí vamos a poder saltar allí enfrente, ¿verdad? sí sí, sí, sí vamos, sobradísimos ni flotar ni nada llegamos hasta aquí y desde aquí podemos ir aquí a la derecha vale y llegamos a la zona cangrejos ¿sabes? madre mía, ¿sabes? bueno, me ha dado uno solo ¿vale? teniendo en cuenta que había cuatro cangrejos que me ve solo uno no es ni tan malo y por aquí tenemos otra zona otra zona con otro huevo y no es de ningún personaje ese Spiro vale me parece correcto me parece correcto que ese Spiro ¿esto es lo que se veía desde el otro lado? sí esto es lo que se veía desde el otro lado vale, pues había que llegar desde aquí no se podía llegar desde el otro lado vale por aquí diría que no me ha dejado ninguna gema vamos a continuar más cangrejos más gemas y un portal que nos va a llevar a una zona donde conseguir uno o más huevos vamos para adentro hombre monopatín cazador rinox rinox con monopatín ¿qué es esto? ¿una carrera de monopatines? parece una carrera de monopatines hay gemas por ahí pero bueno vamos a hablar con cazador una banda de rinox patinadores nos ha retado a una carrera dicen que eres más lento que una babosa de fuego del cráter fundido yo te he defendido he visto algunas rapidísimas ¿estás listo para echarles una carrera? han apostado un huevo a que pierdes pues si no han apostado un huevo van a perder ese huevo puedes usar mi monopatín especial monopatín especial una vez que hagas un truco aumentará la carga de turbo usa el turbo cuando quieras pulsando en vestir buena suerte vale podemos en vestir y tenemos que hacer acrobacias para ganar turbo vale vale joder no me cuentas eso como acrobacia o que no se que no me cuentas eso como acrobacia me esta sorprendiendo bastante sabes uff casi me da el cangrejo ese vale tío ahí he hecho un flip he saltado os juro que he saltado tío estoy saltando estoy saltando os juro que estoy saltando vale igual es que había que usar el turbo sabes para pasar por ahí no lo se pero los rinox están un poco lejos no venga ya tío no me jodas y me sacas aquí atrás oye esta 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 es para ver un poco como es esto vale voy a dejar de hacer eso porque veo que no me da tiempo yo creo que si me da tiempo de sobra pero mira ahí tenemos cohetes que los cohetes nos vendrían bastante bien no no he saltado no salta tío estoy apurando el salto hasta el final para saltarme salto no salta no salta os juro que no salta tío estoy saltando en tiempo estoy saltando bien me sacan ya más una vuelta pero bueno que ya a esta altura como me da un poco igual de nuevo no ha saltado no es que yo esté aquí haciendo tonto no no es que no salta veis ahora si ha saltado ahora si ha saltado aquí vas a saltar hombre gracias venga ahora si estamos sumando turbo ya un poco tarde pero bueno esta vuelta la vamos a terminar o esta carrera la vamos a terminar vale bueno estamos últimos de eso nos han doblado pero bueno porque sé porque estoy girando a la derecha y se va para la izquierda solo no he hecho nada vale tengo que saltar antes de llegar al límite porque es que si no no salta vale ahí puedo saltar si lo hago bien ahora no lo he hecho bien vale no lo he hecho bien porque no me lo esperaba la verdad vale tengo que meter el turbo entero tengo que meter el turbo entero si no no vale ahora no me llega ahora no me llega pero bueno vamos a ir calentando para después vale hemos llenado aquí bastante el turbo vale lo que no puedo hacer es saltar veis que no puedo saltar si voy normal vale voy a pillar la gema ya que estamos os juro que salto tío os juro que salto para que os iba a mentir de que estoy saltando por esta zona yo creo que lo mejor es usar el turbo tío bueno por esta zona lo mejor es usar el turbo porque se bogea bastante y ahí si no saltas caes sin comentarios en serio sin comentarios no sé no me acostumbro a tener que saltar mucho antes a ver voy a intentar hacer ese salto bien no, no puedo hacer ese salto bien porque ya me han sacado adelante pues nada he llegado he llegado a hacer eso he llegado a hacer eso no me jodas vale he acabado último he acabado último pero muy último ¿sabes? he tocado con ese patín no sabía que era ese patín ¿este ritmo que de dónde ha salido? no lo sé pero no me gusta nada ¿qué dices? ¿qué dices tío? ¿puedo reiniciar? no puedo reiniciar me gustaría reiniciar la carrera no puedo reiniciar la carrera ¿en serio? pues no puedo reiniciar la carrera no puedo reiniciar la carrera no puedo saltar en condiciones venga ya he caído bien tío me estás jodiendo muchísimo tío he caído bien tío no me preguntéis por qué se gira porque es que no lo sé ¿vale? es que no no me lo preguntéis porque no lo sé no sé no sé lo de que tenga que saltar es que estoy saltando bien estoy saltando al límite que es como hay que saltar para saltar el último momento llegar más alto y no no capta el salto no pilla el salto el juego tenemos un un turbo tenemos un un cohete perdón el patín de lado el patín de lado y me saca ahora justo delante de esto que no me lo esperaba no me da tiempo de saltar no me da tiempo de saltar ahí dos veces esta carrera va a ser complicada esta carrera va a ser muy complicada vale es que tengo que mantener el triángulo de mierda hasta el final tengo un cohete que no me va a servir de nada porque me sacan ya una vuelta me han doblado pero bueno ahí lo dejamos vale no tío en serio vale vale lo hemos liado aquí un poco bueno me tengo que hacer a la mierda esta y encima no puedo reiniciar la vuelta tío me habría gustado reiniciar la carrera no ya en esta poco tenía que hacer realmente vale es que el triángulo el triángulo es una mierda tío eso del triángulo de tener que estar presionando el triángulo para hacer los giros y tal es una auténtica mierda es una mierda porque se me olvida es que es una mierda porque además tienes que controlarla muchísimo si no caes perfecto no vale bueno vamos a quedar últimos otra vez lo de saltar de verdad me está matando tío me está matando mira que bien vale supongo que ahora os pondré ya el intento final en el que lo consigo porque si no se puede alargar demasiado esto ya no no esto no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, tío No, espérate que empiezan los problemas, ¿sabes? Que voy sobradísimo Y ahora es cuando me alcanzan, ¿sabes? Ahora es cuando por caerme una vez ya me van a alcanzar Lo estoy viendo venir, ¿eh? Vale, como veis los backflips Al final son Son lo más seguro Eso y controlar bien los saltos Que al final es algo que no habíamos hecho Bien porque estaba mal Bien porque yo no estoy controlándolo bien Pero no estábamos controlando bien los saltos En fin, en fin Por fin lo conseguimos Bueno, he estado como unos 10 minutos 15 minutos Para ganar esta carrera Una carrera que dura 2 minutos, ¿eh? Y he estado como 15 minutos Pues 7-8 veces habré intentado Vale, ahora hay que ganarle a Cazador Bueno, le he pillado el truco Así que bueno Tenemos que derrotar a los cangrejos Vale, hemos pillado ahí una vida Me he dejado ahí un cangrejo Vale, son 3 vueltas Son 3 vueltas A ver, ¿puedo atacar a Cazador? A los Rhinocs podía atacarlos, ¿eh? A ver, no tenemos mucho turbo Porque he estado ahí Concentrado con el cangrejo Vale ¿Veis? Es que ahí Ahí no te da tiempo de saltar, ¿vale? No te da tiempo de saltar Voy primero Vale, voy primero Bien ¿Los cangrejos te recargan el turbo? Parece que sí Diría que sí Bueno, aquí habéis visto Que acabo de recargar yo Muchísimo Pero yo no me la voy a jugar Ni nada Vale, tengo que ir por el otro lado también Porque hay un cangrejo allí Vale, pues me he dejado dos cangrejos ¿Veis aquí ya que voy? Bastante sobrado Bastante sobrado hasta aquí Coloca mal el patín Y se liga Vale, vamos a ir rápido por aquí Tenemos turbo de sobra, ¿eh? Tenemos turbo de sobra Así que vamos a ir a toda hostia Vamos a ir a toda hostia Quería subir ahí arriba Quería subir ahí arriba Pero bueno, da igual Vamos a venir por aquí Vale Ahí está Pillamos aquí turbo Que nos va a hacer falta Para saltar aquí Y madre mía, ¿eh? Hemos pasado de la desesperación de antes A ir ahora mismo Con tracazador A la primera Y sobradísimos Bueno, pues hemos reventado Todos los cangrejos, ¿vale? Y sin más Ya Nos queda terminar esta vuelta Ahí veis que tenemos el turbo cargado al máximo Así que Bien Vamos bastante bien Vamos a saltar por aquí Llegamos muy sobrados Pillamos ahí Y no, no he podido saltar No he podido saltar porque me he caído Bueno, sin problemas, ¿eh? Tenemos el Tenemos esto bien Pillamos aquí varios backflips No, no me lo ha contado bien Porque he caído encima de la rampa esa Pero bueno Lo tenemos aquí Y lo tenemos muy hecho Vale Pues listo Ganamos a cazador A la primera y fácil Sí, he estado practicando Para ganar a los Rinox Crack Vale, uno de los cangrejos tenía huevos Que es Aiden Vale, pues hemos conseguido otros dos huevos aquí Hemos conseguido dos huevos con el submarino Dos huevos con esto Y los otros dos huevos No sé si los hemos conseguido a nivel normal O solo hemos conseguido uno de ellos Sí, solo uno de ellos Nos queda otro que es nadar a través del ácido Vale, vamos a mirar antes de irnos Si me he dejado algo por aquí Vale, por aquí me he dejado gemas Porque Sparks no se está marcando Vale, ¿cómo puedo pillar el patín? Vale, ¿qué? Vale, vamos a pillar el patín No, no quiero hacer vuelta Ni quiero hacer nada Quiero mirar las gemas que me he dejado Está aquí marcando Sparks Mira Míralo, amigo Como me había dejado yo ese cangrejo Vale, a ver, a ver Yo no tengo ningún interés en hacer esto A ver, Sparks La cosa es que no puedo marcar a Sparks Vale, pues nos queda otra que mirar Vale, vamos a hacer una vuelta aquí de reconocimiento Vale, vamos a hacer una vuelta de reconocimiento A ver si vemos algo Porque si no puedo decir a Sparks que me marque gemas Mira, aquí hay Vale, acabo de coger eso Vale No sé si queda algo más Es que es lo que digo No puedo marcar Sparks ¿Llego hasta aquí? Sí, llego Llego, pero por aquí realmente no me he dejado nada Vale Me gustaría ir por libre Sin el patín En serio, tío Tengo que terminar esto Salir de la carrera Quiero salir de la carrera Vale Sparks, ¿queda algo aquí? Sí, es que queda algo ahí Ah, vale Queda otro cofre ahí Queda otro cofre ahí ¿De verdad no puedo subir? Sí, es real No puedo subir Vale, pues nos queda otro cofre ahí Vamos a coger el patín Y vamos a ir para atrás Y después de eso Me voy a volver a salir de la carrera Y vamos a mirar si queda algo A mí no me ha parecido ver nada Pero Igual se queda algo escondido A ver Salimos de la carrera Venga, salimos Sparks Vale, ya, sí que sí No queda nada aquí Nos vamos a ir por el portal ¿Por qué hemos terminado con esto? Bien 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 ¿Por aquí por el ácido habrá gemas? Sí, por aquí por el ácido hay gemas Pues hay que volver al Hay que volver al barco Supongo que por aquí Bueno, espérate Por aquí podemos volver Pero creo que nos queda todavía la otra zona, eh Hoy solo vamos a hacer este nivel Porque la verdad es que el nivel es bastante largo 600 gemas Eh, varios minijuegos Hemos tenido el de El de los submarinos primero Después hemos tenido este del monopatín Con dos carreras Y... Sin más Vamos a hacer Hoy solo vamos a tener este nivel, ¿vale? Que suficientemente largo es Como para hacer otro Vamos a pillar todo esto Y ahora Que parece que ya lo hemos cogido todo Supongo que vamos a tener que ir al otro barco Para Pillar el escudo Y con el escudo meternos ya por el ácido Y... No sé Investigar el ácido Como mínimo hay un huevo y... Y hay gemas No sé cuántas Pero hay gemas Vamos para adentro Vale Aquí estamos en el ácido Parece que es un camino marcado, eh Parece que es un camino marcado Como también parece que... Que tenemos que ir rápido O también parece que tenemos que ir rápido Porque se nos acaba el tiempo Aquí algo más Algo más Aquí no hay nada más Hay que salir Vale, había que salir No había nada más O no he visto nada más Pero seguramente Haya más cosas por ahí No sé si aquí en este ácido Se podrá... No podremos meter A ver, vamos a meternos otra vez Por ahí y por el portal Y vamos a ver Porque nos hemos metido por un camino Igual hay más Aunque a mí no me ha parecido Ver ninguno más No lo sé No lo sé Eso de que solo haya escudo ahí Es... Es jodido Es jodido, eh Eso de que solo haya escudo aquí Es muy jodido, tío Porque el tiempo es bastante limitado A ver Por aquí Vale, esta es la entrada Vale, aquí... Esta es la entrada Aquí no hay nada más Vale, vamos a coger otra vez esto Porque hemos perdido tiempo Solo mirando aquí la entrada bien Y ahora sí Nos vamos a ir Para el frente Es que es el único... Es el único camino Sí, es el único camino que hay Este es el único camino que hay Vale, eso es una realidad Después por aquí yo no veo nada Vale, igual es que hay que meterse en otro ácido Es algo bastante probable Vamos a salir Ah, mira Ah, mira Pues no me había dado cuenta de esto Vale, pues he pillado la gema Y aquí está el huevo Vale, esto era una zona oculta No me he dado cuenta De que era una zona oculta Claro, es que desde dentro del ácido Realmente no se ve No se ve demasiado Vale, pues aquí lo tenemos Seis de seis huevos Vamos a subir aquí Y aquí, ¿qué tenemos? Pues aquí no tenemos nada Porque si había algo Lo hemos cogido Vale, esto es lo que se veía antes Vale, 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 vale ¿Qué nos queda? Nos quedan gemas Nos quedan gemas Y nos está marcando Nos está marcando aquí Sparks nos está marcando aquí Pues puede ser que en el ácido haya más Que hay que meterse en otros ácidos Yo diría que el resto lo hemos visto ya Así que supongo que habrá que meterse Los diferentes ácidos para Pues para ir pillando ¿Aquí hay gemas? Sí, me está marcando que aquí hay gemas Vale, vamos a pillar el ácido Y vamos a vendernos aquí abajo El problema es ese Hay que coger el escudo Y venirnos aquí Vale, así que lo mejor Lo más conveniente es Ir por aquí Vale, y directamente nos venimos Aquí abajo Vale, vamos al ácido Vamos al ácido Y aquí tiene que haber cosas, ¿no? Vale, aquí hay cosas Aquí hay cosas El problema es ese Que tenemos un tiempo limitado Vamos a tener que Es que vamos a tener que salir ya Vale, creo que hemos hecho El recorrido entero, ¿eh? Diría que hemos hecho El recorrido entero Sí Aquí ya no me marca nada más Esta parte la hemos hecho Vale, el problema es ese Que tenemos el tiempo limitadísimo Eso es una locura Vale, ahora vamos a pillar esto Y nos vamos a venir por aquí Nos vamos a venir por aquí ¿Aquí en este pequeño río hay algo? Aquí sí hay Aquí sí hay Aunque no sé si está relacionado Con lo de antes, ¿eh? Sí, esto está relacionado Esto es de lo mismo Esto es todo de lo mismo Vale Pues... Ahora mismo me quedo Sin saber muy bien a dónde ir Me quedo sin saber muy bien a dónde ir Vamos a... No puedo subir ahí arriba, tío La tontería esa Tener que dar toda la vuelta Para subir ahí Me jode bastante A ver, a ver, a ver Me meto rápido Me meto rápido Vale Hemos llegado hasta aquí Y desde aquí Vamos a salir allí Al otro lado ¿Cómo voy al otro lado? Buena pregunta Ah, mira Joder, es por aquí Vale, ya no llego Evidentemente Así que vamos a coger otra vez El escudo Es que esto de... Esto me parece Que está bastante mal hecho ¿Esto son ganas aquí De hacerte perder el tiempo? ¿De tener que estar viniendo Aquí a por el escudo? Son ganas de hacerte perder el tiempo Sinceramente ¿Vale? A mí no... No me gusta cómo está diseñado esto La verdad Son ganas de hacerte perder el tiempo De venir hasta aquí De tener que ir ahora A la otra zona que haya sido No... Podría hacerlo de otra forma La verdad Si es que para cuando llegue Me va a quedar la mitad de tiempo No, y encima voy a seguir chocándome ¿Vale? Voy a seguir chocándome Voy a ver si me puedo meter Sí, evidentemente sí Me puedo meter Y voy a salir antes de que me revienten Quedan... Quedan gemas por ahí, eh Quedan gemas por ahí Nos quedan tres gemas, eh Igual están todas las que quedan ahí Por favor, espero que sí O no, espérate No, porque había visto yo una allí En el cañón ¿Vale? En la parte de allí Que ahora volaremos hasta allí Eh... Quedaba una Y era una verde Entiendo que una verde De dos Así que... Ahí en ese ácido Al que casi no llegábamos Eh... Nos tiene que quedar una solo Nos tiene que quedar solo una roja Vale, si no me fallan las cuentas Y si yo lo que... Si lo que yo he visto antes Era una verde de dos Que sí, que lo era Que lo era seguro A ver, vamos ahora al ácido Venga, vamos para adentro Aquí pillamos esta de uno Que nos queda Ah, mira, el ácido está conectado Pues me acabo de enterar Me acabo de enterar Nos queda subir allí arriba Nos queda subir allí arriba Cosa que puedo hacer desde aquí ¿No? Vale, desde aquí Vale, no tengo que dar toda la vuelta Vale, pues con eso Con esas dos gemas ahí Terminamos el nivel ¿Vale? Nivel largo Nivel largo Nivel... Que bueno, ha estado bastante interesante Hemos tenido ahí Dos huevos de los submarinos Hemos tenido dos carreras después Con el monopatín Que es la primera vez que lo hacíamos La verdad es que me ha costado bastante adaptarme Pero una vez me he adaptado Ya habéis visto que He ganado la carrera de los Rhinox Bastante sobrado Y a la de Cazador Ni os digo, ¿no? Y bueno, pues con esto Con la flota perdida Con este nivel al 100% Dejamos el episodio de hoy ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Gracias!